Y de nuevo el sabor de los conquistadores Gózalo Ricardo García Este diciembre que viene yo lo voy a disfrutar Tú con mi morenita felices vamos a estar Las novenas de Aguinaldo que empiezan el 16 Nueve noches de parranda como lo manda la ley Las novenas de Aguinaldo que empiezan el 16 Nueve noches de parranda como lo manda la ley El 24 en la noche muy felices estaremos Viendo el niño en el pesebre todos lo contemplaremos Con mi guitarra en la mano les cantaré mis canciones El niño Dios y María nos darán sus bendiciones Con mi guitarra en la mano les cantaré mis canciones El niño Dios y María nos darán sus bendiciones Super Tamarito, 31 años, éxitos y rumba Gózalo Alberto Mantilla DJ Frank Único y Orina No Para seguir la parranda esperamos el 26 El 27 y 28 bailando la pasaré El 29 y el 30 yo me voy a descansar Pa' esperar el año nuevo lleno de felicidad El 29 y el 30 yo me voy a descansar Pa' esperar el año nuevo lleno de felicidad El 31 en la noche cuando suene el cañonazo Nos daremos feliz año y nos daremos abrazos El grupo conquistadores les canta con alegría Pa' que bailen en diciembre de noche y todos los días El grupo conquistadores les canta con alegría Pa' que bailen en diciembre de noche y todos los días Pa' que bailen en diciembre de noche y todos los días Pa' que bailen en diciembre de noche y todos los días